Y es que tengo pareja y aún así viajo sola. Siempre he pensado que son dos cosas que no son incompatibles y que en una relación es muy importante dejarle su espacio a la otra persona. La entrevistada de hoy viaja con su pareja, pero también viaja sola. Es Anita Smiles, es una profesora que decidió...